Péganle 3 1 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 Es prácticamente las mismas combinaciones que hay. Projet directo. Apto el coche directo. Y probando todo el coche. Imagina que va a dar. Es que tu marca, que dama, cuando la giramos ya, casi mirándome a mí, se dirá el botón. Ya me viene. Venga, ya me viene aquí. Venga, ya viene. Venga, vaya ni. 한다 a la gentekan pide lo malo. Oigo que tu explicaba. No te preocupes...